¿Qué tal mi amigos? Bienvenidos al canal de MotorWayne y bueno, quería hacerles una breve presentación este canal lo voy a estar haciendo para subir reseñas sobre accesorios de motocicleta que normalmente nadie hace aquí en México y yo veo que a veces nos hace falta un poco, les platico por qué. Este casco es un casco de la marca Premier, como ustedes lo pueden ver aquí dice son bastante llamativos, hace unos meses traté de comprar un casco, de esta marca obviamente no lo encontré en las tiendas locales, lo ubique por la página de Mercado Libre, ya había comprado cosas en la página que se llama Motocity, dentro del mismo Mercado Libre y pues nunca había tenido ningún problema, la verdad es que el casco me gustó bastante en las fotografías, de hecho tenían varios modelos, este no es el único, pero no encontré una página en internet donde me dieron una referencia exacta de lo que yo andaba buscando, en esta página vamos a estar subiendo videos para que ustedes puedan ver las cosas que se pueden llegar a comprar si tienen alguna duda de cómo son, pues bueno a lo mejor yo les pueda servir un poquito más de referencia, si realmente es lo que están buscando o simplemente no gastar su dinero este casco la verdad es que no fue nada barato, más o menos tenía un costo de entre unos 6 mil y 7 mil pesos este, un costo un poquito alto, lo compré porque la verdad me llamó mucho la atención es el estilo que a mí normalmente me gusta, pero pues bueno, se los voy a empezar a mostrar qué viene con la caja, venía su cajita, muy bonita, la caja que trae es bastante llamativa como ustedes pueden ver, es una caja, viene el nombre de la caja, tiene 5 años de garantía me gusta el material, está hecho de una forma muy chistosa, me gusta coleccionar mucho los cascos está hecho como si son, es un poco viejo, obviamente pues no es viejo, es nueva pero está bastante llamativa, lo curioso de esto es que igual, pues bueno, no tiene nada de particular tiene su funda, las fundas de las cascos a mí me encantan, es una funda bastante sencilla no tiene nada fuera de lo normal, está muy bonita, me parece que esta es una marca italiana por las especificaciones que trae, ahora como ustedes pueden ver, también trae su manual de usuario, normalmente muchos cascos lo traen, y lo que me encantó mucho, es que trae en esta parte unas como estampitas, que puede uno pegar en donde quiera, son dos, están bastante cool la marca la verdad es que me gusta bastante, pero vámonos al casco, el casco aquí, puedes ver tiene varios detalles, muy padres, por ejemplo, tiene estos como colores plata brillosos que vienen con detallitos, como si estuviera rayado, obviamente pues no, pero así viene de fábrica, viene aquí el logo premier, y tiene este inciso, o sea, tiene este aquí la mica, que se mueve completa, y se puede subir y bajar y aquí se pueden atorar, en estos botoncitos, se presiona, a mi noto, aquí esto de estos botoncitos, a mi no me gustó este detalle, porque le tienes que presionar bastante duro y a veces la mica siento como que hasta puedes llegar a dañar la mica, no me encantó tanto la verdad, otra cosa que no me gustó, es que es muy difícil evitar que se te meta mucho el aire en el casco mientras vas rápido, si vas muy rápido, la verdad es que a veces es bastante molesto, incluso el otro día me fui muy temprano a mi trabajo con este casco, y el aire me iba pegando tanto que no podía casi respirar, suena raro pero así es, te lo juro, o sea, no fue una cosa tan que me haya encantado nada, la verdad es que está muy bonito ahorita vamos a seguir viendo más detalles, pero ese detalle de funcionalidad a mi no me encantó, de hecho pues obviamente se mete mucho el aire, porque la mica pues siempre está abierta o sea, no es como un casco que está integral, que está más cerrado ahora lo que podemos ver aquí, por ejemplo, son los detalles que tienen por dentro, son costuras rojas unas costuras preciosas, o sea, está muy bonito una muy buena calidad la verdad, igual la parte de adentro está muy padre es una colección que le dicen vintage como que tú puedes ver igual sigue teniendo los acabados como de plata, este, brillo, brillante ahora, algo padre que tiene este casco también perdón es estos acabados por ejemplo, esto de esta calavera con los pistones de motor me encantó y aparte trae aquí como si fuera una baraja el rayo el corazoncito que trae aquí y el rayo también está precioso, o sea, por donde lo quieres ver está muy bonito tiene otro detalle acá por ejemplo, aquí tiene igual lo de los cascos premier la fecha, me imagino desde que está la marca y ya de este otro lado encontramos otros detalles está muy personalizable está muy bonito y tiene muy buenos acabados la verdad me gusta mucho para el estilo que a mí me gusta de motocicleta la verdad es que es bastante guau o sea, se ve muy bien pero el problema de la funcionalidad no es tan bueno o sea, si le falta digo, la verdad es que si vas muy rápido es difícil respirar es difícil concentrarte cuando te entra tanto aire en la cara o sea, no es tan funcional de que tiene una estética padrísima pues está muy bien si le pudiéramos dar una calificación a este casco si fuera en el tema de funcionalidad yo le daría un 5 si le diera un tema de estética yo le daría un 9 y la verdad en un general yo le daría un 7.5 es un casco muy padre muy bonito yo creo que son para coleccionarlos pero no son tan funcionales para usarlos no se los recomiendo tanto la verdad es una de las cosas que a mí no me gustó tanto otra cosa perdón, se me olvidó decirla es que la talla por ejemplo este es talle XL yo normalmente soy XL en casi todos algunos soy L para meterlo es muy fácil no tienes mayor problema pero para sacarlo si tienes un tema o sea es muy angosto no es tan cómodo quitártelo es un poquito difícil y pues la verdad se ve muy bien pero vuelvo a lo mismo no es tan funcional ahora tiene la forma aquí para que lo podamos poner pues es con la del clásico que lo metes aquí en las este en los hoyitos estos que vienen aquí la amarra la cinta le pones el botón esto pues la mayoría de los cascos lo traen de esta forma y algunos que lo tienen con un broche mucho más fácil de poner pero bueno la mayoría de este tipo de casco pues viene así nos vemos en el próximo video estaremos analizando más cascos más accesorios para motocicleta y pues muchas gracias suscríbete al canal y dale like para seguir viendo más videos como este y ¡Gracias!